Enamorados, enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueños Esta noche es imposible tener sueños Seguros, pegados en plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han marchado Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Siguiendo fuego por primera vez Y por primera vez mojándonos Completamente enamorados Como los gachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Con peregrados Estamos enamorados Estamos enamorados ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.